Aleluya Y alma te alaba Jesús A su nombre El Señor marchando va Y su pueblo junto a él está Su gloria en nuestras vidas brillará Su victoria nos ha dado ya Y su brazo nos fortalecerá Lucharemos Ecuador a conquistar Dígalo conmigo En mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Dígalo Y en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar No hay armas que nos puedan derrotar No hay armas que nos puedan derrotar Dígalo conmigo Su victoria nos ha dado ya Y su brazo nos fortalecerá Lucharemos Ecuador a conquistar Dígalo En mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Andaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Y a su nombre Y en mi vida En mi vida el Capitán es Cristo Y en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Bendito el Señor de los cielos En mi vida el Capitán es Cristo En mi vida el Capitán es Cristo Y en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar Poderoso ¿Quién vive? Y a su nombre Señor te alabamos Vive para siempre Aleluya Cuando dicen gloria a Dios Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Me haré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Aleluya Él es el Rey infinito en poder Alabado sea Dios Dios Y a su nombre Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Me haré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey sobre mi corazón Él es el Rey, él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Cuando lo creen que Él es el Rey Aleluya Aplauden al Rey, aplauden al Rey Aleluya Y a su nombre Vive Dios para siempre Él está en medio de vuestra iglesia Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Me haré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Dígalo Él es el Rey Dígalo Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar A su nombre Y en vive Aleluya Alabado sea Dios Bate tus palmas a la gloria Vive el Rey Y alabamos Jesucristo en esta noche Cantamos a tu nombre en esta noche Señor Aquí está tu iglesia reunida Señor Nuevo la gocita a este lugar Para que muestres tu gloria Para que muestres tu poder en esta noche Y mi reina por los siglos de los siglos Aleluya Te bendecimos Cuando le alaban al Señor Cierra tus ojos Iglesia Cierra tus ojos Comienza a alabarlo en espíritu Y en verdad Dios está queriendo gente verdadera Gente sincera Que lo alabe de corazón Aleluya Oh gloria al Señor para siempre Mi alma te alaba Cristo Yo celebraré Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Yo celebraré Cantaré un nuevo canto Cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová Porque él ha vencido Con poder Alabaré a Jehová Porque él ha vencido Con poder Hay un poder Que consume Muy dentro de mi corazón Fuego divino Que quema Y no se puede apagar Para ti Yo quiero cantar Siento un gozo En mi alma Yo lo canto Para ti Para ti Yo quiero cantar Siento un gozo En mi alma Yo lo canto Para ti Por tu grande amor Elevo más mi voz Y mi alma se goza Alabalo Por tu grande amor Elevo más mi voz Y mi alma se goza Yo lo canto Para ti Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová Porque él ha vencido Con poder Alabaré Alabalo 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 Hay un poder Que consume Muy dentro de mi corazón Fuego divino Que quema Y no se puede apagar Para ti Oh Jehová Para ti Quiero cantar Siento un gozo En mi alma Cuando canto Para ti Para ti Yo Jehová Para ti Quiero cantar Siento un gozo En mi alma Cuando canto Para ti Por tu grande amor Elevo más mi voz Y mi alma Se goza Aleluya Por tu grande amor Alábalo Sí señor Y a su nombre Quien vive Vamos escalando Peldaño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando Peldaño Vamos llevando la cruz Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Aleluya Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento débil Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Ya no quiero escalar Ya no quiero escalar Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar De la cabeza hasta los pies De la cabeza hasta los pies Ahí te llena con poder De la cabeza hasta los pies Ahí te llena con poder Y aquel fuego que cayó A 121 Y aquel fuego que cayó A 121 Y Dios me hizo débil Y de la cabeza hasta los pies Y Dios me hizo débil Y de la cabeza hasta los pies Fuego me te corté Fuego me te corté Fuego me te corté De la cabeza hasta los pies Ahí te llena tu poder Y alsun hombre Quien vive hermanos Y alsun hombre Quien tiene hermanos Y alsun hombre Quien sana hermanos Y alsun hombre Quien viene hermanos Y alsun hombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Alábalo hermanito, alábalo, y alábalo con alegría Alábalo hermanito, alábalo en esta noche Alábalo mi hermano, y alábalo que él vive Alábalo mi hermano, y alábalo que él vive Él vive, él vive, yo sé que Cristo vive Él vive, él vive, yo sé que Cristo vive Se está paseando, aleluya Se pasea el rubio de Galileo en esta noche Y alabamos en esta noche Jesucristo precioso Maravilloso Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Cuando dicen aleluya Mi alma te alaba Jesucristo Poderoso Tengo un amigo que es poderoso Es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso Es amoroso y es maravilloso Es consejero y Rey de Reyes Todos los reinos les pertenecen Es consejero y Rey de Reyes Todos los reinos les pertenecen Para mí el vivir es Cristo Él es mi ayudador Mi amigo y salvador Para mí el vivir es Cristo Para mí el vivir es Cristo Él es mi ayudador Mi amigo y salvador Para mí el vivir es Cristo Con Cristo con Cristo Con Cristo soy feliz Para mí el vivir es mi amor Para mí el vivir es Cristo Aleluya Aleluya Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús Con Jesús el lazareno Con Jesús el lazareno Con Jesús el lazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que el culto se ponga bueno Espíritu Santo Invitamos al Espíritu Santo Para que esta campaña se ponga buena Espíritu Santo lléname 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 Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el lazareno Alábalo Cántale fuerte Invitamos al Espíritu Santo Para que esta campaña se ponga buena Invitamos al Espíritu Santo Para que esta campaña se ponga buena Espíritu Santo lléname 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 Y ahora, ahora, ahora Espíritu Santo Ahora, ahora, ahora poder de Dios Y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios Pero ya, pero ya, pero ya llegó Pero ya, pero ya, pero ya está aquí Pero ya, pero ya, pero ya llegó Aleluya Pero ya llegó, pero ya llegó 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 Ahí está, ahí está rogando Ahí está libertando el Señor, aleluya Déjalo que te toque Déjalo que te llene, iglesia poderosa Ay, mi alma te alaba, Jesús Cristo precioso y maravilloso Oh, gloria a Dios Paseas de Nazareno Paseas de rey de reyes Paseas de Nazareno Paseas de rey de reyes Y toca Nazareno toca Y llena Nazareno llena Y toca Nazareno toca Y llena Nazareno llena Ay, llena Nazareno llena Llena Nazareno llena Ay, dale libertad, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Se siente, se siente al poder aquí, se siente, se siente al poder allá Y yo sí soy tu antecostés, de las cabezas hasta los pies Y yo sí soy tu antecostés, aleluya Mi alma te alaba a Jesucristo Y a su nombre, ¿quién vive? Alábale, marito, alábale, alábale con alegría Alábale, marito, alábale, y alábale con alegría Y esto no es locura, esto es poder de Dios Y esto no es locura, esto es poder de Dios Poder de Dios, descienda aquí, poder de Dios, descienda allá Poder de Dios, descienda aquí, poder de Dios Descienda allá, descienda aquí, descienda allá Ay, déjalo que te toque, déjalo que te llene Déjalo que te toque, déjalo que te llene Ay, déjalo, 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 déjalo que te toque Pero déjalo, 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 déjalo que te llene Así, aleluya, así, así se alaba Dios Así, aleluya, así, 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 así se alaba Dios Aleluya, alabanza aquel que hizo los cielos y la tierra Mi alma te alaba, déjalo que te toque iglesia, déjalo que te llene Dios se mueve, Dios se mueve, Dios se está moviendo, aleluya Él quiere hacer algo con tu vida, dale la libertad Alabado sea Dios, Dios bautiza y llena Con gloria al Señor para siempre, aleluya Y el plato descendiendo, y el plato descendiendo Y el plato descendiendo desde arriba de los cielos Y el plato descendiendo aquí, y el plato descendiendo allá Y el cuerpo descendiendo aquí, y el cuerpo descendiendo allá Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo como corriente de agua viva Que fluye por nuestro ser, que fluye por nuestro ser Que fluye por nuestro ser, que fluye por nuestro ser De día columna de nube, de noche columna de fuego De día, columna, de nube, fuego, de nube, fuego, aleluya Mi alma te alaba De día, nube, de noche, fuego De día, nube, de noche, fuego De día y de noche, Dios va y va con ellos De día y de noche, Dios va y va con ellos Y envuélvete en esa nube, envuélvete en ese fuego Y envuélvete en esa nube, envuélvete en ese fuego Y es el Espíritu Santo, llenando con poder Y es el Espíritu Santo, llenando con poder Así, 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 así se alaba el Rey Así, aleluya, así, así se alaba el Rey Con danza y alabanza, con danza y alabanza Con danza y alabanza, así se alaba el Rey Con danza y alabanza, con danza y alabanza Con danza y alabanza, así se alaba el Rey Así, 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 aleluya, aleluya Y a su nombre, quien vive, goza a ti iglesia Los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, los muros caen Se derriban la fortaleza El Señor entregó en mis manos, grita Suena la trompeta El Señor entregó en mis manos, grita Suena la trompeta Los muros caen, los muros caen Y con ellos caen, los muros caen Se derriban la fortaleza El Señor entregó en mis manos, grita Grita, hey, suena la trompeta El Señor entregó en mis manos, grita Grita, hey, suena la trompeta Aleluya Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Celebra con gozo delante del Señor Porque el es digno de alabar Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos Porque el es digno de alabar Jehová es fuerte y poderoso Aleluya Es fuerte en batalla Jehová fuerte y poderoso Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel Jehová es fuerte y poderoso Jehová es fuerte en batalla Jehová fuerte y poderoso Aleluya Él es el Rey de Israel Él es el Rey Al mi alma te alaba Alaba al Rey de Israel En esta noche iglesia Aflójate para el Señor ahora Bate tus palmas Da la libertad Cristo compró ese cuerpo A precio de sangre Alábanos Porque el cuerpo También glorifica a Dios Aleluya Y a su nombre Quien vive hermanos Ay mi alma te alaba Sigue batiendo tus palmas Porque es bueno para siempre Su amor y su misericordia En esta noche nos regocija En su alabanza Hay manifestación de su espíritu En esta noche Aleluya Gloria a Dios La gloria de Dios Descendió en el monte Sinaí La gloria de Dios Descendió en el monte Sinaí Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esta gloria sobre mí Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Esta gloria sobre mí La gloria de Dios Descendió en el monte Sinaí La gloria de Dios descendió en el monte Sinaí Que descienda hoy, que descienda, que descienda Que descienda hoy, que descienda hoy Que descienda hoy esta gloria sobre mí Que descienda hoy, vive Gloria a Dios Que descienda hoy, que descienda hoy Que descienda hoy esta gloria sobre mí Que descienda hoy, que descienda hoy Que descienda hoy esta gloria sobre mí Si ha tenido esta campaña, la valé Porque la vida en medio de la alabanza Si ha tenido esta campaña, la valé Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que allí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que allí está el Señor Pero que lindo se ve Al pueblo de Dios maravilloso se ve Aleluya Pero que lindo se ve Al pueblo de Dios maravilloso se ve Al pueblo de Dios Alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios Con mucho amor, alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios Con corazón Alabanza, alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Que lindo se ve Alábalo Alabando a Dios Alabando a Dios Pero que lindo se ve Al pueblo de Dios maravilloso se ve Al pueblo de Dios Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios, con mucho amor alabando a Dios Con alegría alabando a Dios, con corazón yo siento gozo Yo siento gozo, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento gozo Ahora, ahora, ahí está Dios Ahí está Dios hermano, aleluya No se puede resistir a la presencia de Dios Aflójate ahora Ahí está Dios, aleluya Si siente hablar en lengua, alaba en lengua, aleluya Si siente brinca, brinca Si siente llorar, llora Pero alaba Mi alma alaba tu nombre Jesús Mi alma bendice al dador de la vida Alábalo, alábalo iglesia, alábalo Que Dios está bendiciendo No se puede resistir a la presencia de Dios Ahora, 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 ahora Ahora Espíritu Santo Y toca Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Y llena Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Poder de Dios Ahora, 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 ahora Poder de Dios Con danza y alabanza, con danza y alabanza, así se alaba el rey Con danza y alabanza, con danza y alabanza, así se alaba el rey Me dan ganas de vivir satando, me dan ganas de salir picando Me dan ganas de salir satando, salir volando para arriba al cielo Me dan ganas de salir volando, aleluya Ay mi alma te alaba El patrón humanito hermano, beatle con alegría Bate tu manito hermano, básela toda alegría Y date la media vuelta, y date la vuelta entera Tomá dote la mano, con el rubio de Galilea Tomá dote la mano, con el rubio de Galilea Remolinea, remolinea, con el rubio de Galilea Remolinea, remolinea Remolinea, remolinea, con el rubio de Galilea y rebolinea, rebolinea, como el nube de Bolivia, así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantando, brincando y hablando de lengua, cantando, brincando y hablando de lengua, cantando, brincando y hablando de lengua. Se va, se va la iglesia, se va, se va, se va la iglesia, se va, se va, se va, se va, la iglesia y se va, se va, se va para arriba, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va para arriba, se va, 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 se va la iglesia, se va la iglesia, los que alaban en espíritu y en verdad, muy pronto volarán, aleluya, muy pronto volarán, te alabamos Jesús, te bendecimos, aleluya, y aquí se sienta la presencia de Dios y aquí se siente la presencia de Dios y es el fuego del Espíritu Santo y es el fuego del Espíritu Santo y es el fuego del Espíritu Santo Y siéntelo mi hermano, que él está a tu lado Y alábalo a tu señor hermano, alábalo Oh, gloria a Dios para siempre Oh, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se prendió, aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió, se prendió Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se prendió, aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se prendió, ya se prendió, ya se prendió Ay déjalo que te toque, está tocando, está llenando A mi alma te alaba Jesucristo, aleluya Poder de Dios quema, poder de Dios quema Espíritu Santo llénanos, Espíritu Santo llénanos Espíritu Santo llénanos Mentiré tu santo, llénanos Oh, gloria a Dios, llénanos Señor No te vayas sin la bendición en esta noche, querido amigo Alabado y bendecido tu nombre Jesús Convives y reinas por todos los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Cuando dice gloria a Dios Cuando dice aleluya Oiga, aquí está el Señor, yo siento su presencia Yo no sé lo que tú estás sintiendo Oiga, pero yo siento algo que me quema Aquí hay un fuego aquí arriba, hermano Aquí hay un fuego que quema Algo que me corre de la boñata a los pies Oh, aleluya Oh, aleluya, aleluya, aleluya Señor, tu pueblo nos gozamos en tu presencia Quiero hacer por tu presencia, Dios, aleluya Como vive Oh, gloria a Dios Cuando gritan aleluya Cuando gritan aleluya Cuando gritan gloria a Dios El Señor es real, apláudele, hermano Apláudele su gloria en este lugar Porque aquí hay un pueblo que se ha unido Aleluya Aleluya Vives para siempre, Jesucristo Aleluya Oh, gloria a Dios Oiga, oiga, hay algo bonito aquí arriba Hay algo precioso